Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos cuatro increíbles hoteles cerca de la majestuosa Catedral de San Pablo en Londres, Reino Unido. Descubre las mejores opciones para tu próxima estancia en esta fascinante ciudad. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los alojamientos en la descripción. Número 1. Descubra cómo se sienten las celebridades con un servicio de primera clase en Rosewood, London. Rosewood, London ofrece alojamiento elegante en Londres en High Holborn. A sólo cinco minutos a pie de Covent Garden y Oxford Street, sus amplias habitaciones de diseño cuentan con muebles hechos a medida y baños de mármol italiano, y el spa, la sauna y el glamuroso restaurante del Rosewood también están en el lugar. Las habitaciones tienen aire acondicionado, una decoración clásica y un lujoso baño de mármol. Cada habitación incluye TV de pantalla plana de 55 pulgadas, teléfono inalámbrico, cafetera en espresso, minibar y zona de comedor. Comience el día en el comedor Holborn con un desayuno a la carta, que incluye desayuno inglés continental, saludable y tradicional. Opciones de desayuno. El impresionante restaurante Mirror Room está abierto desde la mañana hasta la noche y sirve desayuno, té de la tarde y cena. A sólo tres minutos a pie de la estación de metro Holborn, Rosewood, London goza de buenas conexiones con la capital y ofrece acceso directo al aeropuerto de Heathrow. A las parejas les gusta especialmente la ubicación. Lo calificaron con 9,3 para un viaje de dos personas. La distancia en la descripción de la propiedad se calcula usando derecho de autor OpenStreetMap. Número 2. Reciba el trato de celebridad con un servicio de clase mundial en Pan Pacific London elegante y exuberante. Pan Pacific London combina a la perfección un diseño bien pensado, ofertas de bienestar innovadoras y una variedad de opciones para comer y beber, todas convenientemente ubicadas cerca de la estación Liverpool Street en la prestigiosa Square Mille de Londres. Las amplias habitaciones y suites cuentan con ventanales, aire acondicionado, televisores de pantalla plana con canales vía satélite, cafeteras Nespresso y té, secadores de pelo Dyson, plancha y tabla de planchar, sofás y lujosos baños de mármol con artículos de tocador gratuitos. Hay conexión wifi gratuita en todo el hotel. Los huéspedes pueden disfrutar de acceso gratuito a Sensory, un piso exclusivo para el bienestar que cuenta con una piscina infinita cubierta, un gimnasio de alto rendimiento, salas de sauna e instalaciones para tratamientos. Disfrute de una variedad de experiencias gastronómicas en el el exclusivo restaurante del hotel, dos bares, un bar de cócteles premium y un establecimiento para llevar. Las atracciones cercanas incluyen la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo, Shoreditch y Borough Market. El aeropuerto de la ciudad de Londres es el aeropuerto más cercano, situado a 9 kilómetros. Pan Pacific London ofrece una combinación perfecta de lujo, estilo y comodidad en el corazón de la ciudad. Temperaturas de la piscina, sauna y sala de vapor. Temperatura de la piscina, 30 grados Celsius, 86 grados Fahrenheit. Temperatura de la sauna, 85 grados Celsius, 185 grados Fahrenheit. Temperatura de la sala de vapor, 45 grados Celsius, 113 grados Fahrenheit. Horario de natación para niños, 16 años y menos, lunes a viernes 9 a 11 de la mañana y 3 a 5 de la tarde sábado y domingo 7 a 9 de la mañana y 4 a 6 pm. Muéstrame más. Número 3. Disfrute del trato de celebridad con un servicio de clase mundial en Sangry La Desartes, Londres. Ocupando los niveles 34 a 52, el Sangry La Hotel Desartes, Londres ofrece lujo de 5 estrellas y vistas impresionantes de la capital y más allá. Cuenta con un exquisito restaurante y sirve cócteles hasta tarde en el bar más alto de Londres. Cada habitación de diseño exclusivo tiene ventanales que ofrecen vistas espectaculares de la ciudad y mantiene el tema de la elegancia oriental que se encuentra en todo el hotel. Las habitaciones cuentan con la tecnología de contorno corporal Sangry LaVet, TV, cafetera, conexión Wi-Fi gratuita y binoculares. Los cuartos de baño privados, revestidos de mármol, cuentan con calefacción por suelo radiante, bañeras independientes y una ducha. Incluyen albornoces lujosos y artículos de tocador Aqua di Parma. Todas las habitaciones cuentan con control de temperatura para complementar la protección solar integrada del edificio. El hotel cuenta con tres lugares para comer y beber, incluido TNG, el exclusivo restaurante y salón en el nivel 35, mientras que el bar 31 es un acogedor bar de barrio. GON, ubicado en el nivel 52, es el escenario del bar de cócteles y champán más alto de Londres. El Sangry La Hotel de Sard está situado en St. Thomas Street, a menos de un minuto a pie de la estación de tren y metro London Bridge. La Torre de Londres y el Puente de la Torre se encuentra a 20 minutos a pie. Puede disfrutar de un paseo por la orilla sur del río Támesis hasta el London Eye, el Big Ben y Westminster, aproximadamente a 1,5 millas de distancia. A las parejas les gusta especialmente la ubicación. La calificaron con 9,5 para un viaje de dos personas. La distancia en la descripción de la propiedad se calcula usando derecho de autor OpenStreetMap. Número 4. El hotel está situado en el West End de Londres, a pocos minutos a pie de Covent Garden Piazza y de la estación de Charing Cross, y ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión wifi gratuita. Los puntos de interés más populares cercanos incluyen el Teatro Royal Drury Lane, el Teatro Savoy y la Galería Nacional. La ópera real está a 700 metros. Todas las habitaciones cuentan con cuarto de baño privado con ducha potente, ya sea a ras de suelo o con ducha sobre la bañera, y una minicocina con microondas, nevera y fregadero con sistema Brita. Grifo de agua con filtro, hervidor de agua, té con acento agudo S Fairtrade gratuitos y cafetera Nespresso con cápsulas gratuitas. Las habitaciones también disponen de TV, escritorio y puntos de carga USB. La recepción puede proporcionar información sobre la zona para ayudar a los huéspedes a planificar su día. Trafalgar Square está a menos de un kilómetro del alojamiento, mientras que el Arts Theatre está a 13 minutos a pie desde la propiedad. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de la ciudad de Londres, a 14 kilómetros del hotel. Muéstrame más. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.